Se aprobaría el jueves el cambio de dos normas. La nueva ley de videovigilancia que se espera sea aprobada el próximo jueves incluye modificaciones a la Ley de Desarrollos Inmobiliarios y la Ley de Seguridad del Estado. Esto fortalecerá la seguridad en el Estado, porque sabemos que, particularmente en Mérida, la videovigilancia ha funcionado para esclarecer delitos y ayuda mucho a las investigaciones de las corporaciones policíacas, expresó Celia Rivas Rodríguez, presidenta de la Junta de Gobierno en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública. Luego de analizar la propuesta, en la sesión de esa comisión se solicitó a la Secretaría General que elabore un proyecto de dictamen que se emitiría en la siguiente reunión, para turnarla a la sesión plenaria a realizarse el próximo jueves. En su intervención, Celia Rivas señaló que en esta iniciativa se establecen bases de coordinación entre la autoridad y los particulares para el uso de las cámaras de vigilancia en establecimientos, además de establecer requisitos en materia de urbanización y se cuente con sistemas de videovigilancia en fraccionamientos y otras zonas habitacionales. Entre las reformas a la Ley de Desarrollos Inmobiliarios se establece que los fraccionamientos en Yucatán contarán, como parte de su equipamiento urbano, con cámaras de videovigilancia, para el fortalecimiento de la seguridad pública y convivencia pacífica. Se establece que la enajenación de áreas ya urbanizadas con esta vigilancia será a favor del municipio, excepto el sistema que pasará al gobierno de 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 Chau.